su puta madre pues me dicen que se llevaron a este colega de este carro pero dicen que aquel coleguita si falleció hijo de su puta madre pues aquí están los demás a ver que podemos hacer la verdad si estuvo fuerte el puta a ver vamos a ver el otro colega a ver como está vamos aquí dicen varios coleguitas que que si perdió la vida ojalá y no ojalá y esperemos en Dios que que si la haya liberado el camarada y hijo de su puta madre loco era nada más en lo que andamos raza en lo que estamos como como nos arriesgamos la puta vida por llevar un pinche pan a la casa loco que le pasó al coleguita hijo de su puta no mames hijo de su perra madre loco hijo de su puta madre oh si se dio macizo el camarada vamos quieto todo el puta se lo llevó el camarada se quebró el cuello mira donde está la cabeza por atrás ay dios santo que dios se tenga en tu gloria carna entregaste tu último viaje y aquí andamos no la neta no con tu permiso carnal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad en la tierra como en el cielo ganos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos del todo mal amén camarada espero que encuentres la luz encuentres el descanso y la paz tu familia espero que encuentres la resignación pronta y entregaste tu último viaje y vas a seguir echando putas con el primerísimo vamos en este pinche jade loco de acá de pasar yo me paré ahí en el 6 de aquel lado de su noita que meneciera ajá y me paré delantito delantito de acá de pasar un chumillo de algueras que tienen abrazo sin dinero para dedicarse así es normalmente las pinches patrones vale ver es que si usted en eso andamos en lo mismo en su carne hay carne esas cajas son de su carne si no dan el rendimiento se lo rebaja hijos de su puta madre no saben estos que están más más valioso de lo que trae los 15 cartones vale con más de 2 mil pesos cada caja no saben si se dio macizo que se puso este camarada no saben tener la pinche esperanza y a lo mejor alcanzar en cada puto camarada por eso me paré no me paré tanto por pararme por la puta cerveza no a mi me vale verga la puta cerveza yo me paré por el compa porque vi que era la caja de o sea vi que a los SSN y que es de los de nosotros de acá de su carne nosotros jalamos en su carne a mi me paré tanto por el compa porque lo vieron parado por si alguien conoce a coleguita que puedan avisar aquí este otro camarada va a avisar a la empresa para que puedan dar aviso es de gómez